Las han llamado intensas en una relación de pareja A las feministas Vamos a ver Este vídeo es grosero y real La edición es mala y es políticamente incorrecta Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja Esto es Coto Caza Prore Porque las chorradas prore las cazamos al vuelo Y vamos a ver que dice esta tipa Sobre pues que las llamen intensas, histéricas, locas y demás Vais a flipar con la doble vara de medir Las han llamado intensas en una relación de pareja En una encuesta que hice el 90% de las mujeres contestaron que sí A ver, pequeño batiza aquí Vale, es correcto lo que has dicho Está bien O sea, el 90% de las mujeres han dicho que sí Bueno, suponiendo que quien ha votado son completamente mujeres En tu Instagram puede ser que te sigan tíos Perfectamente Además de que no sabes cómo se autentifica cada persona que le ha dado Me gusta eso Vale Suponiendo que solamente le han dado like mujeres Se podría llegar a decir que 90% de mujeres le han dado que sí Pero el decir esta frase en este contexto Lleva a pensar que el 90% de mujeres en general han contestado que sí Pero son 90% de tus seguidoras Entonces tus seguidoras tienden a ser feministas Entonces la respuesta que vaya a dar una persona que está dentro de un movimiento Que además es sobre confrontación entre hombres y mujeres Ya parte de una premisa un tanto sesgada Imagínate una persona que es pues racista Perteneciente pues al Black Lives Matter Y entonces entre sus compañeros racistas dice Oye, ¿alguna vez un blanco te ha hecho no sé qué? Pues la tendencia a que ese grupo de personas tenga un conflicto con un blanco Es más elevada que simplemente si haces una encuesta a negros en general Posiblemente a las personas que están dentro de grupos que se dedican a odiar a un colectivo Pues hayan tenido cierto conflicto con ese colectivo Entonces es más normal que una feminista haya tenido problemas con tíos Que una tía que no sea feminista Porque recordemos que feminista y mujer no es lo mismo Ni de coño El término feminista y mujer se parece tanto como el término cucusclán y blanco Vamos a ver qué sigue diciendo Y es que como dijo Una El intensa es el nuevo histérica Sí, sí El intensa es el nuevo histérica Porque ya sabemos que las palabras se gastan y hay que renovarlas Normalmente pues ciertos insultos O ciertas palabras que se usan para describir se vuelven insultos O ciertos insultos se vuelven tal Con ciertas connotaciones Y entonces hay una campaña de No, no digas histérica, no digas histérica Y al final aparece otra palabra para describir lo mismo Porque lo que se hace es simplemente quitar la palabra No solucionar el problema Entonces una cosa sustituye a la otra Y sí, el intensa es el nuevo histérica Y el histérica es el viejo loca En principio eran locas, luego histéricas, luego intensas Pues lo que hay Mientras el sustrato esté Va a haber una palabra que sustituya lo que se quiera quitar de ahí Por ejemplo, ahora está muy mal visto Por parte de los progres Criticar el aspecto de alguien No se puede decir que alguien es feo Sin embargo, pues se le puede llamar belleza deconstruida O sea, muy empoderado todo Un calificativo que se le atribuye principalmente a las mujeres Básicamente por expresar con entusiasmo lo que sentimos Es que histérico significa pues algo parecido a eso, ¿no? Expresar muy fuertemente de forma explosiva lo que sientes Pero está para hombres y mujeres lo de histérico-histérica Lo que pasa que si hay más tías que se comportan de forma histérica Pues se llama más veces histéricas a tías Es lo que hay Y es que me flipa este asunto de No, es sexista porque se llama normalmente a las mujeres Vale, entonces violinizador es un término sexista Porque se usa sobre todo con hombres Hay que eliminarlo No hay que decir ni histérica ni violinizador ¿Entendéis? O sea, violinizador La palabra que... Ya me entendéis Al poner límites, al enojarnos, al apasionarnos Al querer formalizar una relación Por todo nos llaman intensas Bueno, no es por lo que te propongas Es por las formas Es por cómo dices esas cosas Por mostrar emociones Bueno, es que puestos a decir las cosas así A quitarle hierro al asunto También podemos decir pues que un agresor Una persona que hace violencia de género sobre su pareja Simplemente está mostrando sus emociones de forma efusiva Y de forma intensa Vamos a ver Puestos a describir las cosas alegremente Y sin ningún tipo de connotación negativa Porque la quitamos porque sí Pues venga Si te comportas como la mierda Pues es lógico que te pongan apelativos Como estos ¿Pero por qué nosotras somos las intensas? ¿Tú sabrás por qué? Cada una por unos motivos No lo sé ¿Por qué los hombres debido a su socialización patriarcal masculina Tienden más a reprimir sus emociones? O sea que se comportan mejor O sea que son más adultos los hombres ¿O cómo va esto? Ahora resulta que mucho hablar De la bio de gen Y del abuso Y de cómo el hombre no sé qué sé cuántos Y la ira, la furia y tal Y ahora pues domina mejor sus sentimientos Bueno, vale, bien A no expresar sus sentimientos A interesarse menos por el amor A nosotras desde niñas Se nos ha atribuido el sentimentalismo Pero al mismo tiempo La feminidad sigue ligada a la pasividad A la subordinación A la complacencia O sea que se os ha enseñado menos A comportaros en sociedad Por algún motivo Y además a obedecer y tal ¿Dónde eso? ¿Dónde? O sea igual en el país en el que viva Pero es que no sé dónde vives A saber Igual vive en Afganistán Yo qué sé Entonces igual ahí sí Pero claro Yo hablo de aquí Y a mí como mujer Pues no van a enseñar esas cosas Yo lo siento Así que si elevamos tantito Nuestros sentires, miedos, peticiones, deseos Nos veremos atravesadas por la intensidad No, no es lo que digas Oye, perdona Pero es que yo Siento el pesar De que algo aquí está Ocurriendo Que no me acaba de convencer Ahí no te van a llamar histérica Pero si dices ¡Oh! Es que ya nunca me sacas al cine! Ahí igual sí Ahí Puedes Llegando a sentir que pedimos demasiado Puede ser Es que una mujer Por el hecho de ser mujer No necesariamente No pide demasiado ¿Vale? O sea una mujer puede pedir demasiado Igual que un hombre puede pedir demasiado Igual que un calcetín Está con el celo Pide demasiado Porque es muy pesado Y está ahí mirándome Ya te vale No queremos espantarlos No queremos que nos deslegitimen Por eso muchas veces Nos vemos obligadas A moldear nuestro sentir Dependiendo de cómo quieren ellos Que sintamos Un gran problema del feminismo Es pensar que Lo que haces tú No lo hacen los demás Bueno, no lo hacen los demás No lo hacen los hombres Una tía sabe Que ella misma Está reprimiendo sus emociones Para no espantar a la otra persona Es que la otra persona También está reprimiendo sus emociones Para no espantar Todo el mundo reprime sus emociones Para no espantar a otras personas Eso lo hace todo el mundo Y pensar Que los hombres en la sociedad Se comportan Como de verdad Le dicen sus entrañas Que se tienen que comportar Sin tener en cuenta Nunca nada Ni socialización Ni nada Lo que sienten Lo expresan Y ya Mientras antes Has mencionado Que precisamente Se les enseña A reprimir las emociones Y que lo llevan ahí Pues Igual no tiene puto sentido Lo que estás diciendo Todo el mundo Se comporta así Y pensar que no Es tener una Absoluta falta De empatía Y ni te la crees Díganme Qué piensan En los comentarios ¿Se sienten identificadas? Te lo he soltado aquí Bien a gusto Me he quedado Lo que me alucina De estas actitudes Es que quieren justificar Unos actos Cuando los hacen las mujeres Y entonces Cuando se les llama la atención Como locas Histéricas Y todos estos apelativos Que se suelen usar ¡Oh! Machismo Sin embargo Si ese comportamiento Lo hace un hombre Pues a por él Que es un maltratador Un no sé qué Pero esos mismos comportamientos Que considerarían de maltratador En un hombre Pues en ellas son Solamente histéricas No maltratadoras Y está bien Se tienen que comportar así Porque claro que tienen que poner límites No, el hombre no puede poner límites El hombre si pone límites Es un machista Misógino Opresor Pero las mujeres Sí que pueden poner sus límites Imaginemos una situación En la cual hay una pareja De hombre-mujer El hombre Quiere tener más tema La mujer Quiere salir más a pasear Entonces Ambos exponen Lo que quieren Y ambos exponen Sus límites No quiero salir a pasear No quiero Tener más tema Sin embargo Si el hombre insiste en Pero es que quiero más tema Si no Me voy a tener que buscar a otra Porque tengo aquí unos gustos Que quiero darme Y no es suficiente para mí Entonces Es un violinizador Es un acosador Está presionando el apartal Sin embargo Si la tía le dice Oye Quiero salir más por ahí Es que me siento encerrada en casa Quiero que me saques más a pasear Y juntos por ahí Entonces No es una secuestradora Aunque él está insistiendo Con algo que no quiere hacer Y que consiste en Pillarle y llevarle a otro sitio Eso se llama secuestro ¿No? Pillar a alguien Y sin su voluntad Llevarlo a un sitio Eso es secuestrar a la gente Y también está mal Pero no se estigmatiza De la misma manera Porque la voluntad De las mujeres Tiende a estar Pues más consentida De ladroso O igual no Yo que sé Pero cada uno Desde su punto de vista Ve una parte De la situación Y no puedes ver Globalmente Absolutamente Todo Pero pensar Radicalmente Que tú tienes ese problema Y los demás no Los demás no se Constringen en nada Pues es bastante ridículo Y entonces En esa situación En la cual Ella quiere salir más Y él quiere más tema Si ella se comporta Pero es que Ya no salimos El que nunca Dan El que nunca ¿Cuál? Pues se le puede llamar Perfectamente histérica Y si el hombre Se comportase De esa misma manera Pues no se le llamaría Solo histérico Se le llamaría Muchas más cosas Casi mucho peores Entonces agradez Que solamente Te llamen histérica Cuando te comportas Como una histérica Pero bueno Muchísimas gracias Dejadme vosotros Qué pensáis Y hagamos del mundo Un lugar mejor Con menos histéricas Y menos histéricos Y hagamos que Haya entendimiento Entre todas las partes Pero bueno Muchísimas gracias Algo es roto Un saludo Y nos vemos Don't run on me